La vice-insuadora del coreo de la Procuraduría Juntura, la profesora Elsa, la vice-spectora, la profesora de la Universidad de los Últimos días, y la profesora de la Universidad de Cine. Después de las preparadoras vacaciones, dejemos que encontrar para dar en 하고 y necesitar justo este ciclo de activos 2019. Saludos a todos y a cada uno de los que integramos esta institución. Alucos a sus familias, poseemos la asociación gobernadora. En este acto decidimos con el favor del encuentro a los alumnos que se han hecho sus actividades. Les damos la bienvenida a los ingresantes, que en este año se incorporan a nuestra querida escuela normal. Les agradecemos a estos ingresantes y a sus familias que nos hacen en este lugar. Seguimos formar parte de esta familia de la escuela normal superior, doctor José Benjamín Morciano. Es que convencida de que la educación y la infraestructura normal sea más especial, cuando se distrae un unimiento de creación de confianza y de afectación de los niños. Es que si uno se siente incluido, convida, colabora y se compromete. Y pido a todos a trabajar con tu piano, dando su negocio de la educación y confiando en los límites de lo que uno puede que van corriendo con las fuerzas de la perfección de los intentos de compartir. Y para finalizar, pido a Dios que nos unire para superar y compartir con la alegría y la sanidad de todos los niños. Muchas gracias y bienvenidos a todos.